Científicos de la Universidad de Michigan indicaron que en un primer vistazo dentro de la corona del Sol, encontraron ondas de plasma y campos magnéticos cambiantes arrastradas por la rotación de la estrella que modificaran varias nociones científicas y la capacidad de pronosticar acontecimientos meteorológicos espaciales. La información procede de la sonda Parker Solar Probe de la agencia espacial estadounidense de NASA, lanzada en agosto de 2018 con instrumentos científicos avanzados y que ha completado tres de sus 24 travesías orbitales planificadas a través de partes de la atmósfera solar hasta ahora inexploradas. Las mediciones hechas por Parker muestran cambios rápidos de dirección en el campo magnético y chorros repentinos y veloces de material, y un acontecimiento que llamó particularmente de la atención de los científicos fueron los vuelcos en la dirección del campo magnético. Los científicos también explicaron que los descubrimientos de Parker en lo referente al campo magnético, el cual se cree que desempeña un papel clave en el misterio del calentamiento creciente de la corona a mayor distancia de la estrella, también fueron sorprendentes. Este nuevo conocimiento de la forma en que el Sol expele constantemente materia y energía, contribuirá a los esfuerzos para proteger a los astronautas y a los vehículos espaciales.